El amigo me va a tener que esperar aquí, ¿díganlo? Vale, para adentro. Víganme para allá, víganme para allá. Ey, ey, ¿usted para dónde va? Pues, al gal, a milpa. ¿Por línea ahí? No, morro. Lo hago por tu bien, si la ves, te espantas. ¡No, morro! No, no, no. Apaguen eso, güeyes. Ya no, mano. Buenos días. Ya no, mano. Apágalo, güey. Apágalo. 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 Ávila. Este café está tan rico, casi como mi cama. ¿Cómo durmió? ¿Qué haces todas las pastillas, vato? Por favor. Deja de ser terco, hombre. Dígame lo que quiero saber y le doy todo lo que quiera. Mírate aquí, tirado al piso. Imagínate un colchón. ¿Tú cuál prefieres? ¿Duro? ¿Semiduro? O blando, ¿no? ¿En serio, Ávila? Bueno. No, no. Yo te digo. Yo. 25 grados latitud norte. 111 grados. ¿Qué está diciendo? Espera, espera. No te escucho, eh. 25 grados latitud norte. 111 grados de longitud. Longitud oeste. ¡Ah, ah, 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 ah! Unidad 3 y 5, el vehículo está entrando. A mi señal entran en acción. Mi mayor, viene otro vehículo. Ahí estoy de suerte. Dos pájaros de un mismo tiro. Vamos a desmontar. A ver, vamos a hacer eso. Espera, Ochoa. El patrón. Ah. Hola, don Horacio. ¿Cómo está? Te tengo su encargo. 25 grados latitud norte. 111 grados longitud oeste. ¿Y? Coordenadas. 25 norte, 111 oeste. Vamos, vamos a bajar todo. De una vez, cuénteme asca. Rapidito. Sigue mi rastreador. Seguramente vas a encontrar algo sobre el cuarto. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Tenga cuidado, ¿OK? Lo voy a tener. Sígueme. Acá la estamos monitoreando. Buenos días. Buenos días, mi general. ¿En qué están? Estamos en medio de un operativo. ¿La capitán Ortega? Sí, señor. ¿Dónde está? Con Correa en la Pedraza, en Tumaco. ¿Qué está haciendo en Tumaco? ¿Todo bien, tígalo? Sí, señor. A ver, señor. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.